Hola, soy Fátima Jalli y esto es Taikata. Déjate llevar. Hoy tenemos fiesta con Fátima Jalli. 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 Fátima Jalli. Hoy tenemos fiesta con Fátima Jalli. Hoy tenemos fiesta con Fátima Jalli. Hoy tenemos fiesta. Hoy tenemos fiesta con Fátima Jalli. Hoy tenemos fiesta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Déjate llevar. Gracias. Gracias. Déjate llevar.